La advertencia fue lanzada por el jefe de la OTAN. Bakhmut podría caer en manos del ejército ruso y del grupo paramilitar Wagner en los próximos días. No podemos excluir que Bakhmut caiga finalmente en los próximos días. Es importante subrayar que esto no refleja necesariamente un punto de inflexión en la guerra. Solo subraya que no hay que subestimar a Rusia. Estas declaraciones llegan horas después de que Yevgeny Prigozhin, jefe del grupo paramilitar Wagner, afirmara que sus hombres han capturado toda la zona este de la ciudad. Los regimientos del grupo Wagner han tomado todo el este de Bakhmut, todo el este del río Bakhmut. Está totalmente controlado por el grupo Wagner. Se puede informar de esto. Y es que ante el temor de que la caída de Bakhmut deje vía libre a los rusos para apoderarse de otras ciudades del este de Ucrania, el presidente Volodymyr Zelensky, que espera la entrega inminente de nuevas armas occidentales, ha dejado claro en una entrevista con CNN que su ejército no cederá ni un centímetro de la ciudad. Las preocupaciones de Zelensky sobre los avances rusos parecen fundados. Moscú dice que la captura de Bakhmut es necesaria para la continuación de su ofensiva. En las últimas semanas, los soldados rusos han realizado pequeños avances y ahora parecen controlar el acceso a la ciudad por el norte, el sur y el este, creando la amenaza de un cerco. Aunque se cuestiona el valor estratégico de Bakhmut, la ciudad ha adquirido una inlegable importancia simbólica como resultado de los esfuerzos de ambos bandos desde el verano pasado para controlarla.